¿Estás segura que hablemos aquí? No sé, a mí me parece mejor una confitería. No. Bueno, la verdad que ahora que me desahogé contigo me siento... me siento mucho mejor. El problema ahora es mi hijo. Manuel no me perdona que... no me perdona el error que cometí. Yo tampoco. ¿Me convidas una cucharita? En la labera hay de todos los gustos. Me odias, ¿no? Me odias, ¿no es cierto? Debería odiarte, ¿no? Años pensando que era estéril. Durante años me hiciste sentir culpable porque no te podía dar un hijo. Años angustiado por no poder soñar con un hijo mío. ¿Sabes qué significaba cada espermograma para mí? Una sentencia. Sí. Un sello a fuego. Un sello a fuego que decía inútil. Yo siempre quise tener un hijo. Desde chico. Me emocionaba la idea... ...que algún día de ahí abajo alguien me diga... ...papá. Y cuando me hiciste creer que yo nunca iba a poder ser padre... ...fue una forma de morir. Me mataste. De alguna forma... ...tú y Federico me mataron. Y sí... ...debería odiarte. Pero no puedo. Lo que siento es otra cosa. Lo que siento es lástima. Lástima. Sí. Mucha lástima. Esa mentira tuya es irreparable, Rosario. Víjate más. No quiero más. Muy bien. Si no quieres más... ...entonces vamos. Te voy a buscar un hotel para que te instales... ...hasta que te consigas un departamento. No quiero que me alquiles nada. Me voy a volver a casa. Pero si dijiste que con tu padre no querías saber más nada. Tú dijiste algo parecido... ...sin embargo tu padre sigue viviendo aquí, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Mi padre sigue viviendo en esta casa... ...pero no aquí. Adentro mío no vive más. Así que te pido por favor. Claro. ¿Qué pasa? Podría hablar. Un minuto contigo. Lo lamento, pero yo estoy hablando con tu hermano. Eh, bueno, está bien. Si esa es la onda, vuelvo en otro momento, entonces... No, Maxion. Rosario y yo ya terminamos. ¡Idiota! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que está embarazada y... Amaba el mundo... ...de ese bote porque me imaginaba que éramos una familia... ...y que ella era... ...y que ella era... ...mi mujer. Yo la quería mucho a Susana. Mucho la quería. Yo no debería contarte todo esto porque... ...no, no, no, no debería... ...no quiero lastimarte. No. No quiero. No, no me lastimas. Yo sentí mucha culpa por todo lo que pasó esa noche. Todavía no puedo creer que... ...que haya matado a un hombre aunque haya sido un accidente... ...porque fue un accidente, fue un accidente, eso. Y yo le estoy pagando las consecuencias. Y yo... ...la peor de las condenas. La peor le estoy pagando. El desprecio de mi hijo. Mi hijo. No sé si... ...si podrías hablar con él... ...y hacerle entender que soy... No, no, no. Yo no puedo hablar con él. Ya no. ¿Estás enamorada de él? No. No sabía. Él no es un hombre para ti. Él no es un hombre para ti. Adelante, adelante. Permiso. Bonito día, ¿no? Usted no se imagina cómo me gustaría estar paseando junto a un lago... ...y no pasando el plumerito por aquí. Coincido con usted. El señor Espada se encuentra. El señor Espada hijo, ¿no? Voy a ver si lo puede atender, ¿eh? Inspector Escobar me dijo, ¿no? Escobar, sí. Ah, Inspector no lo esperaba. Estaba muy ocupado, Espada. Estaba charlando con mi hermano... ...el presidente Máximo, el inspector Escobar. Encantado. Podemos hablar. Sí. Por supuesto. Permiso, Máximo. Las puertas, por favor, cierre las bien. Sí, sí, cómo no. ¿Sabe? Hay dos clases de hombres que me sacan de las casillas. Los delincuentes y los mentirosos. Sí, bueno, a mí también. Ah, sí. Entonces, ¿por qué miente, Espada? No lo entiendo. Su suegro fue el canoso... ...que le compró los pasajes a esa tal trúcula. Si no me mire con esa cara de sorprendido, lo comprobamos. La empleada de la agencia reconoció una foto de Víctor Melón... ...y su suegro no tuvo otra salida que aceptarlo. Aceptarlo. Hijita. Pero me alegro tanto de verte en casa, ¿eh? ¡No me hables! Pero, mi amor, por favor. ¡Mi amor, nada! ¿Cómo tienes el tupe de decirme, mi amor, después de lo que hiciste? Para mí estás muerto, ¿entiendes? Muerto, bien muerto. Pero no como mamá, porque mamá la pudiera ver al cementerio y por lo menos llorar. Para mí eres lo peor. Un asesino y un cretino. Así que no me hables. Me imagino que no vas a acusar a Papito, ¿no? No sé, Rosario, yo... Para mí no existes. ¿Está claro? ¡No existes! Convincente. Muy convincente para hablar. Mire, no se haga el malo, porque conmigo los aplites no funcionan, ¿eh? Lo acompaño a otra salida. Gracias. Hola, Sebi. Sí, yo... ¿Te encuentro en la oficina cuando se vayan todos? Sí, y consigue un camión. Sí, sí, un camión. Tenemos que hacer una mudanza. No. No, yo no me voy a mudar. Pero tú sí. Bueno, mi amor, sí. Y a esa hora te paso a buscar. No, a esa hora no puedo. No, 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 no puedo. Te voy a llevar a mi hija al dentista, ¿sí? Pero, mi amor, te vas a poner celoso de mi hija, ¿eh? El teléfono. No, no, sí. Te llamo. Te llamo después. No te dejo. Sí, yo también te quiero. Sí. Chao. Chao. Qué humor que traemos, ¿eh? Tan mal lo puso nuestro amiguito Espada. Ese tipo no es trigo limpio, pero lo voy a enganchar. Le aseguro que lo voy a enganchar. Necesitamos una orden del juez. ¿Para qué? Para meter a ese bicho entre rejas. Usted estaba seguro que él no era el asesino. Y no lo es. Nos vamos a meter presos por otra cosa. Quiero que me consiga una orden de allanamiento para esta noche. Ya es casi de noche. Eso va a ser imposible. Entonces para mañana a primera hora. Creo que se va a ganar un ascenso. ¿Qué pasó? Es que Marita no se iba más. Y eso que le dije, deja a su fichero para mañana, pero no había caso. Eso no fue lo peor, ¿eh? Lo peor fue lo que pasó en la oficina de administración. Y bien, tú cortaste y apareció el contador que quería ver la factura del proveedor. Y después se puso a charlar con las empleadas y no se iba más. Así que tuve que utilizar el método Thomas Alba Edison. Corte de luz. Corte de luz en las oficinas del Océanario. Así que tuvieron que dejar la charla para otro día. Se vi. El camión que está en la parte de atrás. ¿Es el frente que pediste? Uno verde grande, sí. Sí. Hay que apurarse porque esos tipos están hace 20 minutos y cobran la presión como si fuera una hora, ¿eh, Nano? Bueno, ¿qué es lo que quieres dudar? Ahora va a ser el tema. Todo esto tiene que durar de acá ahora mismo. Sí, mamá. Tal vez Felicia entendió mal. Pudo haberse prestado a confusión que Camila haya felicitado a Nano por el embarazo de Rosario. Pero lo que me dijo el doctor Roda... No, alguna vez se equivocó. No, no, si no sabes cuánto me costó sacarle el resultado de esos análisis. Le tuve que decir que mi sobrina los había perdido en... Y no, fue a fijarse y todo. Camila está embarazada, mamá. Embarazada. Pero entonces, ¿por qué lo negará tanto? ¿Por qué no confía en nosotras? No sé. Tal vez no quiere o no quería que Nano se enterara. ¿Quiere decir que... que puede ser de otro? ¿Por qué no? ¿Estás pensando lo mismo que yo? El hijo... de Silvio. Bueno, porque ella... estaba muy bien con él últimamente. Salían todas las noches. Además, hasta que no salga la sentencia, siguen estando casados, ¿no? Aurora, te pido que llames a Silvio. Sí. Aló, Maripaz. Sí, soy Aurora. ¿Cómo estás? Me reconociste la voz. ¿Está tu papá? Bueno. Fue a buscarlo. No le digas nada, solo que venga. ¿Silvio? ¿Qué tal? Queríamos saber si podías darte una vueltita por la mansión. Mamá necesita hablar contigo. Muy bien. Te esperamos. Dice que mañana a primera hora está aquí. No, 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 no. Mañana no. Hay que hablar con él hoy mismo. Acompáñame a lo de Silvio. Hablé personalmente con Bernadita. Mañana viene a visitarte. Bernadita la... Bernadita no es ninguna boba. Bueno, no es lo que se dice una chica avispada, ¿no? Bueno, ¿por qué tiene que ser avispada una mujer? ¿No es cierto, macho? Ay, no seas grosero. Te daría una cachetada, pero ni te lo mereces. Bueno, pero qué poco sentido del humor. Realmente. Así que, Bernadita, no linda chica, linda chica. Hace mucho que no la veo. Debe estar crecidita la niña, ¿no? Ay, Dios, por favor. ¿Van a salir? No. A la abuelita le encanta pesarse con sombrero y carterita por la casa. Yo voy a hacer un llamadito. ¿A dónde van? Vamos a dar una vuelta. Ah, sí me gusta, su abuelita. Sí me gusta. Haciendo el caso del cardiólogo. Vaya, vaya, vaya a caminar por el parque, que le va a hacer muy bien al corazón. Pero eso sí, la próxima vez trate de hacerlo de día, así respira oxígeno. ¿Por qué de noche los árboles despiden dióxido de carbono, que es un asco? Le agradezco mucho su consejo. Aunque viniendo de usted, siempre es mejor hacer lo contrario. Adiós. Ay, Dios, Dios, qué simpática, siempre tan simpática. Maxi, ¿qué es eso de Bernadita? No te metas, Magui. Maxi. ¡Ey! Maxi, no puedes dejar que tu madre te maneje. Te dije que no te metas, es mi vida y con mi vida hago lo que quiero, ¿ok? ¿Ah, sí? ¿Y Bernadita es lo que quieres? ¡La verdad! ¡Basta! ¿Qué pasa acá? Pasa. Y estás obligando a tu hijo a hacer algo que él no desea. No puedes pretender manejarlo como un títere. ¡Ay! No le hagas caso a esa tarada, hijita. Mamita, quiero lo mejor para ti. Quiero tu felicidad, bebé. Tu felicidad. No, no, papá, no le des más vueltas a este asunto. ¿Eh? Si yo estoy amenazada es porque... porque algún error cometiste. Algo malo hiciste, papá. Maripá, no entiendes... No, entiendo perfectamente. Con algún mafioso te habrás metido para que ellos ahora se metan conmigo, ¿no es cierto? Silvia, la nena tiene razón. Sí. Bueno, está bien. Perdón. Lo que pasa, Maripaz, es que... Yo descubrí que un señor había hecho cosas que no debía hace un tiempo y... y por eso él ahora... es... eso es... ¿Y quién es ese tipo? ¿Qué fue lo que descubriste? Bueno, Maripaz, se acabó. Se acabó. No se habla más de eso, ¿ok? Estamos en casa, vas a hacer lo que yo digo, ¿por qué? Porque soy tu padre. Y se acabó. Y se acabó. Silvio. ¿No te sería más liviano compartir esa angustia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es un cabezaduro. Sí, sí. Mamá. Incluso le dije que hiciéramos un viaje por Europa, pero no quiere. No, 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 no es que no quiera. Es que no lo quiero hacer en este momento. Ahora quiero empezar a trabajar en el escenario. No, 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 eso sí que no. No, 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 no. Con un marmota la familia basta. Los dos ya es una multitud. Uno, de ninguna manera tienes que trabajar tirándole pescaditos a la foca. No, no, no. Quiero que ocupes un lugar en el área que elijas. Y en uno o dos años te capacitas y la gerencia del área es tuya. No, no, papá, sabes perfectamente que detesto la empresa. Pero será posible, será posible que ninguno de mis hijos siga el camino del padre. Pero será posible, será posible. Pero ¿qué pasa con la juventud hoy? ¿Se prenden las tradiciones, acaso? Bueno, quiero que trabajes en Rodel Automotores. Y cuando tengas la plata en el bolsillo, vamos a ver si sigues hablando mal de la empresa. Ahí te quiero ver. Lamentablemente no salí a ti en eso tampoco. El dinero no es todo. Ay, lo hiciste poner mal a mi hijito, bebé. Bebé, por favor. ¡Má! Willy. ¿Quiero sentarte conmigo un momento? No, no, un momento nada más. Un momento. Por favor. Señor. ¿No te gustaría trabajar conmigo? Yo... La verdad no sé qué decirle, no sé... Ahí está. Ahí está. Esto merece... No, no. No, gracias. Otro a usted, mi Dios. ¿Por qué? Bueno, Guillermo... Puedo llamarte Guillermo, ¿no? No suena más... No sé, me parece a mí que... Sí, 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 llámeme como quiera. Bueno, Guillermo... Yo sé que a veces he reaccionado mal contigo, que estuve frío, distante, pero... Lo que tienes que comprender es mucho estrés, mucho esfuerzo, mucha responsabilidad. Yo estoy solo en la empresa, en definitiva. Ni Maxi, ni Manuel quieren colaborar conmigo. Y realmente necesito... Alguien en quien confiar. Bueno, pensé que... Bueno, una persona joven... Alguien con ideas renovadoras, con empuje... Bueno... Pues pensé en ti. Bueno... Muchos de auto... No sé, pero... Puedo aprender. Sí, sí. Me encantaría trabajar a su lado, señor. Me alegra mucho que acepte. De veras, de veras. Me alegra mucho, mucho, mucho. Perdón. ¿Pasa algo? No, 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 no. Estaba tratando de ver... De descubrir si... ¿Te pareces a mamá o a papá? Bueno, ya está. ¿Cargaron todo? Sí, el camión ya está listo. No, no. ¿Por qué quisiste hacer esto justo hoy? Porque tengo un pálpito y si no me fallas ya vas a ver. ¿Qué hacemos con el fletero? Ah, toma. Alquílalo toda la noche. Mañana vamos a encontrar un lugar para deshacernos de todo eso. Tatita se puso muy mal cuando te fuiste. Cuando se dio cuenta de que esto era una confusión. Bueno, en realidad, todos nos sorprendimos mucho. Sí, todos. No puedo dejar de pensar en esa bruja embarazada de enano. Es injusto. Esa cretina no lo ama. Pero ¿por qué no se habrá muerto cuando se cortó las venas, eh? ¿Por qué tuvieron que salvarla? ¡Mai! ¡Mai! Rosario es la madre de su hijo. Sí, será la madre de su hijo, pero no es su mujer, Camila. Eso nunca. Nano podrá aceptar a esa criatura. La podrá reconocer. Pero nunca va a volver con Rosario. Yo sé que... que algún día Nano va a ser mío. Y a mí... no me va a importar que esa criatura haya estado nueve meses en la panza de Rosario. En serio, yo lo voy a querer igual. Yo sé que... que algún día vamos a vivir los tres juntos. Algún día me tiene que tocar a mí, Camila. Algún día la felicidad me tiene que tocar a mí. Me pasé la vida viendo cómo le tocaba a todo el mundo. A ti, a Rosario. Es hora de que me toque a mí. Vas a ver... que... el primer hermanito de esa criatura va a nacer de mi vientre. Yo voy a darle un hijo a Nano. Yo. Haber sabido que ustedes venían a visitarnos hoy se ha arreglado un poco la casa. Perdón por el desorden, ¿eh? No, no. Disculpen ustedes por la sorpresa. ¿Un té? No, muchas gracias, Silvio. Quisiera hablar contigo a solas, si es posible. Bueno, ¿la nena está durmiendo? No, no, está estudiando. Le voy a buscar mucho a verla. Eso sí, no le diga, nena, porque no le gusta. Como son las adolescentes. Ah, sí, es verdad. No, no le gusta. Eh... Se debe tratar de algo urgente. Seguramente, si no, no hubiese venido sin avisar. Sí, sí, es muy urgente y muy importante. Creo que voy a aceptarte tu invitación. ¿Mi invitación? El té. ¿No me habías ofrecido un té? Eh, Maripaz... Es que es injusto, tía. Papá no tiene ningún derecho a hablarme así. Bueno, Maripaz, ¿está bien? No, no está nada bien. Mi amor, Aurora vino a saludarte. No a escuchar tus problemas. ¿Qué pasa, mi amor? A ver, ¿qué problema tienes con tu papá? Nada pasa que me tienen acá presa. No, 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 no exageres. No, no exagero. No exagero. Para salir a la calle sí o sí tengo que ir acompañada de mi tía o de mi papá. Epa. Al colegio me llevan y me traen como si fuera una bebita. Y la última, me prohibieron ir a la mansión. ¿Y todo por qué? Todo porque hay un tío... Bueno, basta, Maripaz. Basta. Tu papá fue muy clarito con este tema. Basta. De Aurora. Ni hablar me deja. ¿Recuerda estas tazas? Su regalo de casamiento. Ah, sí. Porcelana inglesa, el juego completo. Gracias. Claro que cuando me separé de Amarili me quedó la mitad nada más. Pues ya se fue, se llevó las maletas, se llevó la mitad del juego de cubiertos, la mitad del juego de copas y la mitad de té juego. Hace tantos años de eso y no me puedo olvidar. Bueno, pero no creo que usted haya venido a hablarme de mi ex mujer. ¿A qué vino? Silvio, ¿tienes idea de que vas a ser padre? No entiendo su pregunta. Yo ya soy padre. No, no hablo de Maripaz. ¿Sabes que estás por tener otro hijo? ¿Cómo es eso que voy a tener un hijo? Camila está embarazada. Pero... ¿Cómo? ¿Cómo es eso que no te lo dijo a ti? Yo pensé que lo sabías. Ay, a lo mejor hablé de Maripaz. Camila, querría darte una sorpresa y... Ay, Dios mío, qué papelón. Toma, qué papelón, por favor. Amalia, por favor. ¿Qué papelón? ¿Está segura de lo que está diciendo? Segurísima. Yo tendría que haber esperado que ella te lo dijera, pero... Bueno, ya está, ya lo sabes. Ahora, espero que asumas tu responsabilidad con mi nieta. Porque después de todo es tu esposa. Claro, es mi esposa. Está por salir la sentencia de divorcio, pero... Claro, legalmente ese hijo es mío. Es mi hijo. ¿Y eso te sorprende? No sabe cuánto. No sabe cuánto, María. Dile a ese que no me pienso sentar a la mesa con él. Me voy a agarrar un yogur y me lo voy a llevar a mi cuarto. Con eso me arreglo. Por favor, Fede, dile a tu hermana que eso no es comida, ¿eh? Rosario... Ya escuché, Fede, muchas gracias. Ahora ve y dile a tu padre que... Yo no me puedo sentar delante de su cara a comer, porque me va a dar náuseas. ¿Me pueden explicar qué está pasando en esta casa? Preguntasero a tu hermana. Bien, Rosario, por favor... No pienso hablar, Fede, y menos delante de tu padre. Pero, por favor, parecen dos criaturas. Pero, por favor, pareces un imbécil. Mejor me voy a dormir. Por lo menos dile a tu hermana que se coma un sanduichito. Ay, papá. Papá, ¿qué pasa con Rosario? ¿Qué pasa? No sé, así estuvo todo el día. Me preocupa mucho tu hermana, ¿eh? Últimamente la veo muy loca. Muy loca. Ay, no sé de dónde sacaste esa maldita manía de fijarte cien veces y pusiste bien el despertador. Bueno, tengo miedo a que nos suene. ¿Te imaginas si nos quedamos dormidos? ¿Quién desperta el resto, eh? ¿Quién prepara el desayuno? ¿Quién sube el termotanque para que salga el agua calentita, eh? Sí. Permisa. Vengo a darles una buena noticia. Ay, bendito sea el cielo. Al fin una buena noticia. Voy a empezar a trabajar. ¿A trabajar? Ay, qué alegría. Mi nene trabajando al lado del señor Manuel. Ah, eso sí, eh. No te me vayas a subir a la ballena que me muero de un síncope. No, no. No voy a trabajar con Nano. No. Eh, voy a trabajar con el señor Noel. Sí, el señor Noel quiere que siga sus pasos. Ay, ay, ay. Ay, Aurora, estoy tan cansada. ¿Me traes un vasito de agua, por favor? Sí, sí, sí. Sí, Ana. Ah. Ah.